Yo quiero a Pistacho y a la abuela en mi cumpleaños papá No, justo esos Es que a la abuela y Pistacho me hacen mucho reír papá Quiero que vengan para mi cumpleaños, quiero que estén aquí Gracias papá Déjame preguntarle a Cotucito No creo que quieran venir Que no venga, que no venga, que no venga Me quiero divertir y que ellos me hagan mucho reír papá Quiero estar feliz para mi cumpleaños Gracias papá Papá, papá, yo quiero que invites al abuelo y a Pistacho para mi cumpleaños Es que yo me hace mucho reír papá Quiero reírme y estar feliz para mi cumpleaños Gracias papá Me rindo Cotucito, de seguro van a venir Hola abuelo, nos invitaron a un cumpleaños Bien mijo El padre de Cotucito Pero si no tenemos ni ropa ni regalo Pistacho Él nos da la ropa ya, está todo arreglado abuelo Que raro, nos invitan a un cumpleaños y nos dan ropa Acá hay un gato encerrado mijo ¿Dónde está el gato encerrado abuelo que lo suelto? Es un decir mijo, no hay ni un gato Qué cantidad de gente Pistacho Busca la ropería Ustedes deben ser Pistacho y el abuelo Sí, tú eres el padre de Cotucito Sí, acá tienen la ropa Vístanse y vayan a animar a los niños ¿Qué es esta ropa Pistacho? Otra vez en problema No te rías que esto es serio Ya lo sabía abuelo Pero aprovechamos para comer Ah, era eso Pistacho Pero acá no hay ni una tira de chorizo Ni una chambita de vino Abuelo, qué buena te queda la ropa Arruina mi performance Pistacho Abuelo, tenemos que ir allá a bailar con los niños Qué balani bailar El abuelo tiene como un 100 años Y ya no está para estos trotes Pistacho está buena en la música Sí, abuelo No puede ser que en esta fiesta No haya una chambita de vino Pistacho, vos que sos el maestro De las escondites Inspección al refrigerador Uf, aché ¿Y tú, abuelo, qué haces? Tengo el trabajo más complicado Esperar con sed Acá tengo, abuelo Había esta botella No es vino Pero le entramos, Pistacho ¿Qué pasó con los contratados Para entretener a los niños? ¿Pero qué es esto En mi botella de coñac? Está buena, mijo No es como la chambita de vino Pero se deja Pero lo voy a sacar a patada Esa botella no se podía tomar Es mi favorita de mi colección Acá hay una gran cantidad de comida, abuelo Rico, qué rico Largo de mi casa Pistacho, Pistacho Vámonos que las papas tanquearden Uf, aché Yo quería jugar con los globos Más que el que el globo Mi hijo lo van a sacar a escopetazos Yo quiero Pistacho ya La vuelve a mi cumpleaños, papá ¿No? Los viviña Bueno, ya sea Y young